Un verano de récord. Las ventas durante julio y agosto subieron un 10% de media en los sectores del comercio y la hostelería, según ha señalado hoy el concejal del ramo José Eduardo Díaz. Además, las compraventas en estos dos meses registraron picos del 18%. Especialmente positivo ha sido el verano para la hostelería. El sector experimentó en julio un incremento que osciló entre el 3 y el 20% respecto al mismo mes de 2013 y una subida en agosto de entre el 10 y el 20% en comparación con la temporada pasada. Decir también que el pequeño comercio ha tenido en el mes de julio un incremento del 3% y en concreto hemos diferenciado zona Puerto Banús, por entender una zona más turística. Como os decía, ahí ha sido del 3% en julio y llegando al 20% en agosto. Y el centro no tiene un incremento tan notable. Se ha tenido durante el mes de julio un incremento de un punto y medio aproximadamente en lo que es el pequeño comercio y un 10% en el mes de agosto. Por zonas destacan Puerto Banús y el centro de Marbella. Las ventas de los pequeños comercios ubicados en el enclave portuario subieron un 3% en julio y un 20% en agosto. En la zona centro de Marbella lo hicieron un 1,5% y un 10% respectivamente. Además, el concejal confía, en que en septiembre sea un mes que arroje también buenas cifras. En los mercados municipales se comercializaron 499.000 kilos de fruta y 92.700 de pescado durante los primeros seis meses del año. Esto se ha visto, como no voy a sotaminar, reflejado en los datos de desempleo que como mi compañera Isabel Cintado dio a conocer hace poco, pues reflejan una reducción del 4,34% en el mes de julio y sin lugar a dudas es el poder del sector de la hostelería y del comercio el que ha tirado hacia adelante. En definitiva, son datos muy positivos que nos llaman a la esperanza de que esa recuperación económica se está consolidando. Los negocios cuyas ventas no han experimentado un auge tan pronunciado han sido las pequeñas empresas. El concejal de comercio ha anunciado una batería de medidas para facilitar el desarrollo de estas firmas como un plan para animar las calles del casco antiguo o la celebración de unos premios comerciales en octubre.